está muy protegido porque se lo consideró en una época en peligro de extinción porque claro en estados unidos se lo llevaban así son caracoles dicen que como buda se pasó tanto tiempo meditando y eso si los caracoles fueron cuenta la leyenda cuenta la leyenda fueron pegándose a la cabeza más todas las raíces para arriba se supone que tiene que ir para la tierra para que tomen a ver una oración al universo hola soy viní del canal de viní plan pues hoy estamos de nuevo con mi amiga patricia como no hemos ido a un garden y vamos a dividir unas plantitas así que hemos decidido pues grabarnos y economizar y economizar se nos está haciendo costumbre porque le hemos pillado el gusto claro es que de una planta que te vale 7 euros 350 claro y entonces matemática y con eso otros 350 pues otra más ahí está bueno si os gusta este tipo de contenido no olvidéis suscribiros darle a la campanita para que youtube pues avise cada vez que envío un nuevo vídeo y ahora sí vamos a trasplantar y trasplantar y dividir y trasplantar primero se divide y después se trasplanta mira aquí tenemos trampa porque ya hay tierra vamos a ver si dura el móvil bueno como decíamos aquí vamos al trasplante le hemos pillado el truco y estamos consiguiendo de tener muchas más plantitas que si compramos individualmente yo he buscado un poquito de información sé que le gusta mucho el frío así que a que viene de maravilla porque tú ahora tienes que tapar todo claro saldrás a tu jardín y una planta por lo menos la verdad luego a ver cómo nos aguanta en verano ese será el problema este es el que hace la bolita roja si es verdad en francia se le llama y no sé uno de los dos y ya que a mí me gustaba este mira aquí como le llaman y ex a sin un folio si argentina marginata si se llama y ex o acebo que también es el nombre común digamos es falso muérdago regaló mi marido otro que es el verde común porque para mí era el muérdago yo lo había visto en una tienda y yo decía yo he visto el muérdago he visto el muérdago que bonito tanto que jorobé con el muérdago pues me regaló me regaló el muérdago de hojita verde normal para mí era el muérdago de toda la vida cuando busco en internet los cuidados y todo el tipo de sustrato que llevaba y todo esto pongo muérdago y me sale una planta totalmente diferente con bolitas blancas el mío tenía bolitas rojas y digo el que este en realidad es el que le suelen decir o sea se le dice acebo pero en realidad el nombre es ese es de mentira si hacemos o falso muérdago bueno es que vamos entonces empezamos por el falso muérdago empezamos por la falsificación con la falsificación pero que en realidad si yo te tengo que decir a mí me gusta más este que el muérdago de verdad la hoja del nombre feo muérdago este es más bonito este imaginaroslo con las bolitas rojas es una pasada pero aguanta el sol te lo has mirado si aguanta el sol no lo quiero poner claro pero no la semisombra y el frío cuanto más frío tiene más mejor dirían los niños más mejor más mejor o sea que una cosa muy curiosa que he leído no es porque soy una lumbrera espero que al informarme he leído es que está muy protegido porque se lo consideró en una época en peligro de extinción porque claro en eeuu se lo llevaban se lo utilizaba mucho para época de navidades para todo tipo de decoración para las hubo una época que estaba ahí al borde de la extinción entonces se lo considera casi una especie protegida a ver si no me los cargo por eso lo compramos pequeños por practicar uno pequeño hemos visto el grande era claro sí 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 lo que pasa que pincha pincha pero veis como la que no le gustan los pinchos hay algunas que de las que pinchan los agaves que tengo y ha visto como pincha tiene unos agaves más guapos y uno bueno que habéis visto el vídeo de los agaves pues precioso y se mixta las hojas precioso parece un plumerico así de es muy bonito pero es muy puñetero y yo dándole a la manita y que pincha que pincha porque ella es yo sólo tengo que tocar yo las plantas las tengo que tocar no te hacen daño no estás vacunada contra los pinchos y cuéntales lo que he hecho hoy yo también me encantan las estapelias me gustan mucho las flores de las estapelias nunca había olido una claro y ella siempre decía es que huelen muy mal y como nunca había olido una hoy que iba la carne podrida y hoy que dice ha olido la florcita a mi madre le dice que no sé si colgaré antes de este vídeo o el de mi madre le digo mira vamos a una flor que estábamos montando la carretilla y le digo mira una florcita digo mira cómo huele y hace dice que huele mal a la divido porque hemos dicho que habían pequeñitos pero yo creo que el pequeñito va con el cielo de este a ver mira este también tiene claro y este también va con este y este está con este eso son tres lo que hay claro y dividir tres como que en medio no y yo creo que esto es que no es como una planta grasa hola hola mira ya está dos para ti uno para mí no al revés no porque si tú tienes aquí más jardín bueno y tienes para el frío qué pasa y tienes para el frío bueno mira aquí me llevo esta si quieres coger más tierra de aquí porque yo con que tengo que poner una sola macetica para llevar siempre estamos con el tema del espacio aquí que lo que me llevo yo que le ponen corteza tiene corteza de pino claro porque estos están por ahí por la claro o sea que está cayendo mira sí 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 venga siempre creo que yo de pequeñita que siempre me han usado los de pequeñita bueno a mí este sí porque a mí todo lo variegado me gusta claro pero ella es fanática de lo variegado como me gusta lo variegado vamos a poner con mis majetas como siempre con este qué a este este está mal hecho el que te robé para hacer el molde a que quedó un poco raro boquitas pintadas como en el librico eso a ver vamos a ver cómo está yo primero le saco un poco sustrato para ver porque este es un ripsales o no un cartus orquídea ni este o ripsales bueno que yo tengo mi duda ripsales o captus orquídea podemos mirar este evidentemente se reproduce muy bien por hoja está bien y tiene tiene uno dos y uno dos venga por móvil dos para cada una como buena amiga claro y lo vamos a poner primero lo pondré en esta hoy bueno sí porque a estos les gusta estar apretados no les gusta no mucho espacio no sé por qué esta es fibra de coco así que sí es que muchas cosas hoy en día las hacen sí para que para que raíces yo estoy haciendo unas pruebas de la que perdió es que prefiero tener al final me has hecho caso unos vídeos más tarde pero me has hecho caso un buda con pelo con melena al final me he salido con la mía sin querer leer le he metido la idea en la cabeza de un muda hippie con pelo y lo ha hecho tú sabes qué es estas cosas que tienen los dudas estas cositas que es caracoles así son caracoles dicen que como buda se pasó tanto tiempo meditando y eso si los caracoles fueron cuenta la leyenda cuenta la leyenda fueron pegándose a la cabeza de él y si te das cuenta son caracoles y son caracoles así es verdad tienen por fin la espiral claro allá voy a este este es un caracol y con melena hola estamos haciendo récord vamos súper rápido es que se nos va a hacer oscuro se nos está haciendo oscuro porque yo tengo que ir y todavía tengo que guardar yo tengo que conducir oscuras y eso me da todavía tengo que guardar sí encima porque claro me tiene que llevar porque estamos bueno es que tiene que ir andando no llega hasta no sé cuándo 2000 y es leite y luego tengo dos horas de viaje o sea que andando y luego cargada que se va pero cargada esta mujer que yo no sé cómo puede yo no yo iría así mira este es un senesio es que el banana no es hoy el banana es muy hidratado yo diría que no porque el banana no tengo allá y es como más así no porque éste tiene como una corda de lágrima este es el senesio judía existe eso y yo me lo creo el senesio judía parece que yo hoy me lo creo sí o como una lágrima una lágrima y una dios una lágrima cayó en la arena hay una canción que dice una lágrima y una dios o algo así no me lo estoy inventando a mí me suena pero pero no estaba enredada era difícil el trato claro pero los que están todos enredados y yo hablo con ellos y yo que tengo una de una paciencia para desenredar porque yo hablo con ellos y le digo tú púrtate con bien conmigo que tengo una paciencia para desenredar que enseguida hago así y a ti te han puesto que tienes poca paciencia con la planta a mí me han dicho mira me han dicho que maltrato a las plantas por o porque no me han visto a mí me han desenredado entonces pero la mayoría de comentarios no así bueno la mayoría casi todos pero en alguno me han dicho que maltrato a las plantas en otro me han dicho que soy eso desordenada no desorganizada claro mirar bueno es que lo tapa un poco pero es que mirada o sea es verdad pero pero claro a ver y algo como hace para no para que no se mira las raíces si no es que éste estaba aprendido y no lo podía vendido por dos lados así claro no lo podía separar bajaduras como está mover bien de 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 a ver cuántos tiene uno dos tiene como bulbitos pero todos si mira esto está lo que está haciendo esto no son de matos en los diferentes no no pero este lo está haciendo mira este lo tiene pero más pequeñito el robellanos también hace bonita no no le he mirado debajo nunca no es curioso curioso role role ya no les gusta mira que cuando se está haciendo que el senecio el senecio toda la vida y ahora mira cuántos tiene uno dos tres cuatro cinco de que yo que sé de tiritas una dos tres cuatro y cinco muy bien bueno esto la pongo dentro porque se me está desmayando o mira cinco y cinco mira qué buena amiga yo creo que este va a ser como todos los demás nada de el sol lo quemará si se pondrá feo o sea que lo ideal mira todas las raíces todas las raíces para arriba se supone que tienen que ir para la tierra no era para que tomen aire y le den una oración al universo es que mira toda afuera toda aquí también tiene como plantas pero poco a poco mujercita de mi vida es que no sabe plantar mira ve este primero es que mira es que tiene como arriba y como abajo como arriba y como abajo a que si que me ha entendido si si yo si mira este ya está la gente no sé pero yo pero tú si a ver mira este que tiene así este que tiene como arriba o como abajo como arriba y como al lado tiene este ve entonces este lo tenemos que poner así y este este sí que está abajo y este hay que meterla más abajito ahí yo creo que aquí tiene sitio sí lo puedo poner durante un tiempo todo el invierno aquí y luego ya lo cambio de lugar claro ya luego lo pones en una que se pueda reproducir más sí en las que tengo colgante la mezcla porque es que siendo tanta maquita tanta maquita como no tengo planta claro ah no lo puedes poner para la reproducción sí que mira eso me lo ha dicho patricia yo tenía un problema con las reproducciones a mí se me da bien la reproducción por hojas siempre se me ha dado bien pero mi fallo como siempre os digo es que riego poco y claro para reproducir hay que tenerlo un poco húmedo y sobre todo igual no al principio pero ya una vez que empieza a echar la primera raicilla pues un poco de continuidad y yo no y entonces qué pasa que si se hacía hacía roseta pero luego muchas veces se me secaba qué he hecho bueno al trasplantar lo has visto el Buda que te enseñó que tengo un Buda ahí con reproducción un Buda un Buda tú Buda no mira tráelo el señor este es peladico habéis visto como le digo tráelo que a este le tenemos que poner pelico a este le voy a tener que poner pelo a este en cualquier momento la convenzo y le ponemos pelico este Buda que hice pues son todos reproducciones y al final una vez ya estaba grande y le puse pero aquí está muy húmedo porque no como no tiene agujero abajo de drenaje y aguerdo gordo claro y así me aguantan este bebé entonces por eso es pelón es que está mal hecho mira ves que está se me ha descascariado el Buda y eso claro por eso por eso no le hemos puesto pelo todavía porque lo tenemos que refaccionar pues si te haré caso y utilizaré ah bueno por lo que decía que me dijo porque yo compré fibra de coco fibra de coco fibra de coco hace tiempo y no la usaba la mezclaba porque no la usaba no me gustaba pues me dijo prueba para reproducir en hoja claro y realmente queda muy bien si va muy bien en raíz tú quieres llevarte mancetas de plástico no claro y ahora me la pondré para reproducir porque ya no me queda en raíz super rápido y a ver igual no le aporta nutrientes pero claro como solo lo queremos para reproducción para enraizar pues es la manera más rápida enraiza muy bien y ya luego claro cuando tenemos ya la roseta también pues ya ahí que lo pasamos a otra bandejita por ejemplo y ya ahí le podemos dar una bandejita de solo sustrato con más nutrientes estiércol o humus de lombriz o lo que sea y entonces ahí sí ya eliminar lo que es la fibra de coco porque ya tenemos la planta y lo que queremos es nutrientes para que crezca y se desarrolle y ponga la roseta y ponga la roseta grande y toda la cochinería y la cochinería hoy no nos hemos pasado tanto hoy no no porque claro ha sido más fácil para separar mira que oscuro está ya cuando ya está oscuro claro ahora oscurece más temprano no es como un veranico ya va un de jerseycito ya es otra cosa bueno yo voy un poco de coca ella da un poco más de coca yo como le tengo mucho miedo a engriparme pues voy muy abrigada porque luego se me... si se la miran tengo la mano en nada por ir de coca pero por eso hay una de coca va va venga vamos a enseñar mira quito esto quitamos esto y mira aquí que lo hago por cuando planteo en casa vale pues mira vamos y podemos hacer mira esto y estas son las mes las mías han quedado más bonitas que las suyas ay porque ella está en su territorio está en su terreno vamos a hacer una foto si bueno mirad que os parece mirad que bonita que han quedado a las suyas luego tú tienes que poner como en general yo luego pondré si si pues nada espero que os haya gustado otra vez trasplantando con vamos a tener que cambiar la temática si pues yendo a un garden yendo a un garden bueno pues espero que os haya gustado me despido un besito muy grande que nunca digo eso pero besito chao hasta la próxima hasta luego hasta la próxima hasta luego no